No me dais picotazo Vamos, aseguramos B B, B, B B, B, B B, 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 B Corto yo después del escudo Venga, atentos al Virulen Es cambio ya de tarjet, ¿eh? Pacherón Intento si stunea pronto Vamos, rematamos Vale, pets fuera Ponemos la poti en la barra Con mucho cuidadito Venga, pets fuera, chicos Mucho cuidado el skip, ¿vale? Con calma Si no lo hay 3, hay 3 No, no, hay 3, hay 3 Exactamente Y esperamos a Javier, ¿vale? Vamos, chicos Venga, Marky pilla la Versa Esto es poti de Invis Muy despacito, no hay prisa He cruzado Muy bien, chicos Hay 3 Ya está, pues 3, 3, venga Puerto Estrella Naranja Tío Morado Bien, buena comunicación Vamos, seguimos Doble corte late Me cae y no toques cosas Que se lía, ¿vale? Y luego doble stun Grip primero ¿Cuántos stun individual ahora? ¿Cuántos stun individual ahora? Vale Quitamos bronchis Ya que estamos Bronchis fuera Bronchis fuera ¿Avisas tú, Javier? Aseguramos Ur, vale, chicos Ur, Ur Importantísimo este Ur, ¿eh? Taunt Y lo aseguramos Ceceamos 3, 2, 1 Ur, Ur, Ur Atento Daniel, eres el primero Ya Atento a otro Ya Tengo otro más Vale Atento a Marky Ya Venga, que muera todo Ring He tirado el ring, ¿eh? Está muerto, está muerto todo Muy bien Perfecto, chavales Muy bien Vamos con todo, ¿no? Realmente no hace falta el ring Estamos bien Sí, sí Y aparte vuelve Por el CDR ¿Tienes dos, Daniel? ¿Infernales o uno? Dos Vale Dos es tú Yo aviso 3, 2, 1 Cortes Aseguramos Wow Esto es lo primero Es un grip Atentos Grip en uno Grip Daniel Otro de Daniel Atento a Marky Jopies Nadie se muere Lo tengo Bonecarver Bonecarver Vale, chicos Quitamos las pets Todo el mundo, ¿vale? Pets fuera Con mucha calma No hay ninguna prisa Venga, lo hacemos perfecto Tranquilos Hasta el bordecito Hasta el bordecito Muy bien Vamos, este boss Nos lo follamos Espérame, Malek Eh, todo eso Tira a Tigger, lo gusta el mega ahí Vale ¿Dónde es? ¿Por qué estoy slow-wea? ¿Por qué estás con el RP? Esperad, ahora me caí ¡Coño! My butt, sorry Tres, dos, uno B, B, B Tres, dos, uno V, B, B Tres, dos, uno Yo morado Yo verde Muy vocales Si no pilláis el agregado, ¿vale? Por favor También Estuneo Que luego llega Dispel, la Marky Bien, muy bien Ha tirado enano, ¿eh? Ha tirado enano, sí No pasa nada Intentos al root Estamos bien 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 al root. Bien. Viene root. Cientos manos, pillo, eh. Ojo de spells ahora. Estamos bien. Chicos, jugamos esta parte muy bien defensivamente, ¿vale? Aseguraremos WoW, ¿vale? Cuidado. Tira un MZ a ML, ¿vale? Corto azul. Root. Pegarle WoW, pegarle WoW, pegarle WoW. Yo sin marca. Yo no puedo cortar. JoW, sinking, sinking. Vale, está muy bien. Tuneo. Que mueran, que mueran. Que viene daño. Ojo personales, los que estéis con eso. Buen binding. O sea, buen empujón. Muy bien. Qué bien jugado. De 10. Super defensivo hasta que al primer... Quitar bronches, quitar bronches por lo que pueda pasar. Muy atentos a los cortes, eh. Y los sear bien. Vamos a ir a losear. Seguimos loseando, que hace un casteo. Corte cuando entre, Daniel. Pazo fuera. Caraculo. 3, 2, 1, boss. Venga, chicos, lo jugamos defensivo bien, eh. Segura la reliquia. La reliquia. Atentos a stuns. Buena. Caraculo pronto. Caraculo, este corte. Hay que cortar algo. Corto yo. Vale. Pared, pared, pared. Mirad, pared, pared, pared. Me ha pinchado. Curadle. Estás bien, estás bien, estás bien. Muy bien, estoy bien. La culo. Venga, que el guo nos ayuda, chavales. Voy por el dispel. Muy bien. Pared. Encuentro un bicho que hay que cortar. Yo suelto el mío ya. Corte, atentos, sinkings. Daniel, tú primero. Tengo. Hago yo primero stop, vale, Miguel. Vale. Viene gancho en breve. Atento al corte ahora. Ha saltado lejos, cortar. Muy bien. Este stop es tuyo, Miguel. Bueno. Ojo pies, hay charco. Pared, pared, pared. Se acaba el guo. Andamos normal, tener en cuenta eso. Pared, buscar el hueco. No, ha cogido. Cuidado con Javier. Bien, Solana. Estás bien. Cuidado con los CDs, que has tirado un ur. Pared, atentos. Matamos al boss. Tira CDs Marky, vale. Es grip y stun de Marky. Y WoW a mi call. Aseguramos WoW. Esperad a mi call. Brown cheese fuera, Brown cheese fuera. Asegurar WoW. Go, go, go. Go, go, go. Vamos. WoW, vamos. Atento, Malek. Ya. Stun. Uno ha casteado. Muy buen ring. Está bien. Uno ha casteado. Muy bien, muy bien. Qué bueno eres. Puta madre. Muy bien, chicos. Perfecto, eh. Vamos, limpiamos todo. Cortar al butcher. Hola, Miguel. Hola. Cortes, cortes. Bien, muy bien. Caste a uno, vale. Un interrupt. Qué bien lo habéis jugado, chavales. Vamos a Malek primero, va. Un interrupt. Cuidado con las pets y con cosas raras, eh. Venga, nos subimos un ur. Un ur. Aba arriba. ¿Puedo escolar un poco yo? Sí. El Wirwing va a ir muy bien, eh. Vamos a esperar, eh. Vamos a esperar. Vamos bajando el ur. Aseguraremos otro ur en pos. Es que no viene bien que lo matemos muy pronto, eh. Va a hacer Wirwing. Atentos, puleamos en dos, uno, vamos. Otro ur. Ojo slam. Con todo. VL, pot y todo, vamos. Lo que tengáis que tirar, va. Meter un stun ahí para ayudar. Banner, 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 banner. Wirwing, atentos en nada, chicos. Wirwing, salimos del banner. Y va a ir al centro ahora el boss, eh. Tengo más gripe en nada. Prontal. Cuidado que ahora viene Wirwing, ¿vale? Wirwing. Salimos. Cuidado al entrar, va a hacer Wirwing. Cuidado al entrar. Lo pulido yo. Pulido yo, pulido yo. Sí, 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 sí. Vale. Narvalest. ¿Sabéis meterle un cefe? Este banner importante. Banner. Cuidado a Daniel. Banner, 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 banner. Lo mato, lo mato, lo mato. ¿Te puedes tepear, Daniel? Arriba ya. Estoy atento, estoy atento. A ir de ahí. Lo tengo. Prontal. Está bien también. Wirwing en el... Wirwing de lag. Atentos, eh. Atentos a esquivar. Intentar dejar las hachas fuera, Daniel. Matamos boss. Venga, muy bien, eh. Full boss. Me meto touch al boss. Ojo, Wirwing. Daniel, quédate fuera, porfa. Quitar las pets antes de saltar, por favor. Puedes tirar un minuto, que nos ha entrado un ur, eh. Vale, muy bancal. Wirwing. Me bajo ya para coger el banner. Sí, ya me he quedado arriba, que la he pegado una. Cuidado con las pets, chicos. Corremos mucho. Quedad los brown. Bronchis, todo fuera. Venga, chicos, si hacemos el boss... Si pullea el bicho ese, lo jugamos, eh. Sin más. No lo digas, Daniel, no lo digas, por favor. Venga, lo hacemos bien, lo hacemos bien. Vamos. Ya está. Aún no salió ni el boss. Vamos perfectos, eh. Calma, no lo pulleis instant, que se buguea. Acordaros. Tiradle pay de pull al Javi. Vale. Esperad a Malek. Vamos. ¿Listo? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Eso es, eh. Bim, bim, bim. Aseguramos. No voy a la pet. Tengo que dismisar y sacarla de nuevo. No hay problema, Javier. No te preocupes. Ojo. Cap time. Esté atento. Frontal. Lo tengo. Bim. Venga, Daniel, que muera ese interceptor ya, eh, también. Caster. Esto será grip. Abre. Se muere el Bim ya. Ser muy safe, por favor, eh. Sí, sí. 100% safe, chicos. No grideáis ni un global, ¿vale? Ni uno. Vamos. Si tenéis que iros lejos, os vais. No hay problema. Bif, al gaster. Vale, no lo hace. Si lo hace, sí. Bichos blancos. Esquivar, esquivar, esquivar. Viene carga de los bichos en 5, ¿vale? Con Bim. Estar cerca del boss es más fácil. Carga, atentos. Hay uno encima. Hay uno encima. Encima, sí, cuidado. Estamos safe. No, viene uno. Vale, vale, está bien. Ha girado. Ok. Perfecto, chicos. Encima, encima, encima. Vámonos, vámonos. Cuidado, blancos, cuidado, blancos. Stunts, cortáis, personales, nadie muere. Muy bien, viene carga, chicos, y rayo. Carga y rayo, atentos. Mirad la carga. Uno encima. Uno encima. Y el de lejos, cuidado. Viene uno. Qué hijo de puta, eh. Vamos, chavales. Blanco. Blanco, blanco, blanco. Fágalo ahí, por favor. No puedo, no puedo. Está casteando. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¡Somos de la puta al final, chavales! ¡Os lo digo! ¡Vamos!